En realidad, algunos en su ineficiencia actuaron como precipitadores, que hay varios seguramente científicos. Aquí el efecto de precipitadores o catalizadores que tienen algunos elementos, bueno, algunos con su ineficiencia o su inoperancia actuaron como estos. Pero la verdad que la crisis se venía incubando desde hace mucho tiempo atrás. Por eso yo creo que es importante esta interrelación de la cual hablaba Lino entre la universidad, el mundo de lo académico, el mundo de lo científico y el mundo de la economía. Pero también es conveniente que tanto el mundo de lo académico y lo científico y el mundo de lo económico comprendan que en definitiva, que en definitiva todo tiene una profunda vinculación siempre con la política. Y no estoy hablando en términos de partidos políticos o de sectores. Estoy hablando de política como las decisiones instrumentales que uno tiene que tomar cuando dirige el Estado. De la misma manera que un empresario toma decisiones. Pero no es lo mismo. Algunos creyeron que era lo mismo administrar una empresa que el Estado. No voy a hacer nombres, pero algunas experiencias que vivimos contemporáneamente en la Argentina dan cuenta que no es lo mismo el Estado que la empresa. Primero porque en la empresa tenés solamente un fin de rentabilidad. Primera gran diferencia. Cosa que en el Estado no podés tener. Si uno se manejara en el Estado con un criterio de rentabilidad, no tendría que preocuparse por la educación pública, no tendría que preocuparse por la salud pública. ¿A qué importa mejorar, digamos, colegios, hospitales, la calidad de vida de los docentes o los científicos? Bueno, primera cuestión. No podemos aplicar ese criterio. Segundo, no hace lo que uno quiere. ¿Por qué? Porque primero vive en un sistema republicano, en un sistema de división de poderes, y donde además hay intereses y sectores de poder que no son ni el poder judicial, ni el poder legislativo, que interactúan también con las decisiones que toma ese poder político votado. Sí tiene una legitimidad tal vez que no tiene en otros sectores porque es alguien que ha sido puesto por el voto popular, por el voto de la sociedad, y creo que en eso sí estamos todos de acuerdo, formamos parte de una sociedad democrática. Pero con todo eso hay que lidiar, articular y congeniar cuando uno está frente al Estado. Cuando uno está en su empresa, no. Busca únicamente la rentabilidad. Si no está de acuerdo, te vas de acá y te... Y si no me gustaste hoy, yo te mando un telegrama de despido, pero cuando uno está en la presidencia de la Nación no puede mandarle telegrama de despidos a nadie. Es más, a los que hasta puede, no lo puede hacer, miren lo que le pasó con el presidente del Banco Central, que se llama Trinche. Fíjense, fíjense. Y no le quedalo. Ahí está. Miren qué fantástico ejemplo. Por ejemplo, en cualquier país del mundo, imagínense, Barack Obama le pide a Bernanke la renuncia de la Reserva Federal. Bernanke se va. ¿Ven a vez atrincherado en la Reserva Federal? No. No sé cómo será el sistema acá con la señora Merkel y Alemania, pero calculo que si le pide la renuncia al señor presidente del Banco Central, del Bundesbank, el señor del Bundesbank, se irá. Sí, ¿no? Bueno, a mí me pasó lo contrario. Atrincherado en el Banco Central, apoyado por la justicia y por parte del Parlamento, allá hay uno que se agarra la cabeza. Y es cierto, era para agarrarse la cabeza, pero no me podía agarrar la cabeza ni nada de mi cuerpo. Tenía simplemente que contar hasta diez, o hasta mil o hasta un millón y orientar el esfuerzo para que finalmente pudiéramos llevar a cabo una política que fue resistida desde la total ilegalidad e ilegitimidad y que además tuvo éxito. Porque fíjense, teníamos 47.800 millones de dólares en diciembre, cuando tomé la decisión y se trincheraron en el Banco Central, y hoy, luego de pagar más de 5.000 millones de dólares, tenemos más de 51.300 millones de dólares en reserva, que es la reserva más importante que ha tenido en su historia en la República Argentina. Entonces, a ver, creo que, si ustedes escucharon alguna palabra de que tenían razón, la verdad es que nos equivocamos, ¿qué cosa? Pero, lo sueñan. Bueno, mutis por el foro, mutis por el foro, como si nada hubiera sucedido, pero, esto le costó, en términos de imagen, al país. Hoy la señora Merkel, en la reunión, me preguntaba qué había pasado. Cuando le conté, no podía creer qué era lo que había pasado, y además, porque, si no hubiera tenido que acceder al mercado de capitales con tasas de dos dígitos, cuando tenía dinero, absolutamente legítimo, excedentario, porque son dólares comerciales, producto, no son dólares que ingresaron a hacerse un agosto financiero, no, son dólares, producto de nuestra balanza comercial, que es superavitaria, son dólares comerciales, tal vez, los dólares más genuinos o legítimos que puede tener un país, la diferencia entre lo que vende y lo que compra, dólar comercial, eso es la mayor parte de acumulación de nuestras reservas. Y por eso nos pagan al año 0,5%, bueno, Stiglitz, no yo, Stiglitz que es una persona con mucha más autoridad intelectual al respecto, ha sostenido que en realidad los países en desarrollo financian con reservas y otras cuestiones a los países centrales. y yo creo que lo que está en discusión en el mundo y lo charlábamos hoy con el señor presidente de Alemania, con quien acabo de terminar una reunión hace muy poco tiempo, que hay un nuevo escenario mundial, hay nuevos actores, hay nuevos protagonistas, lo importante es que esto pueda ser advertido por los que hasta hace muy poco tiempo eran actores protagónicos y hegemónicos, y es que hayan dejado de protagonizar, es que hay otros protagónicos, eran de reparto algunos, subieron a protagónicos, algunos que estaban de extras subieron a reparto, hubo en la película que es esta historia del mundo un movimiento global, los extras han subido a reparto, los de reparto están peleando cartel, en fin, tenemos un nuevo escenario, yo creo que el gran desafío y esto me gusta charlar con ustedes porque yo creo que tienen todos tenemos que saber, nosotros tenemos que saber qué es lo que pasa con todos ustedes, con sus investigaciones, en lo que pueden ayudar, ustedes tienen que saber lo que está pasando también en el mundo donde se toman las decisiones que después les impactan en la vida de ustedes, yo creo que todos tenemos que salir un poco del closet en que cada uno se encierra, pero no mal, sino bien, se encierra porque esa es su actividad, porque le gusta eso, porque no tiene otra actividad, es como me pasaba ayer en la feria del libro en Frankfurt, precioso realmente, un orgullo para la Argentina, cuando Griselda Gambaro, bueno, ella como escritora dice en un momento dado, cuestiona y dice que siempre el escritor la derrota de las ideas del mundo que sueña y que no puede lograr y entonces yo le digo después Griselda, yo pienso en la victoria, por eso vos sos escritora y yo soy militante política, por eso yo digo que hay roles y que no que no hay que ponerse nervioso, que no lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos articular los distintos roles que cada uno desempeñamos para potenciarnos, para hacer sinergia y para poder vivir en un mundo cada vez más global y paradójicamente cada vez más enfrentado, más conflictivo, más expulsivo, más xenofóbico, me preocupa y decía yo hoy que sería bueno para terminar porque realmente hace un día fatal hoy para terminar que sería bueno digo que quienes tienen un gran protagonismo a nivel global advirtieran de la necesidad de las reformas que necesitamos en todo en los organismos multilaterales de crédito, en las organizaciones multilaterales de comercio internacional, en las organizaciones multilaterales como Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad que ha dejado de reflejar la realidad era un consejo pensado diseñado para un mundo bipolar donde se sentaban con carácter permanente aquellos que podían apretar un botón y el mundo explotaba, esto ya no está más, quienes antes eran enemigos hoy están juntos y si hay un lugar simbólico, simbólico para demostrar que ese mundo que dio origen a ese Consejo de Seguridad que todavía ha sido vigente, se acabó, esa es la ciudad, Berlín. Berlín dividida era ese Consejo de Seguridad pero Berlín está más dividida y el mundo ya tiene otro tipo de divisiones que no pasan por este o este ni por ideas siquiera sino por algo que tal vez implique un poco más de gravedad algunos lo quieren presentar como cuestiones religiosas y eso a mí me preocupa mucho ¿por qué me preocupa mucho? porque en el mundo de las ideas siempre hay racionalidad más tarde o más temprano hay racionalidad cuando el enfrentamiento es escudándose atrás de la fe o de la religión me parece que la cuestión se pone un poco más difícil y bastante más imposible de resolver por una razón porque en el mundo de las ideologías vos tenías que explicar cuál era tu idea y por qué ibas a tener ese resultado en el mundo de la fe nadie tiene por qué explicar nada porque hacen las cosas porque lo dice Dios y la verdad que yo soy creyente pero no hago las cosas porque las dice Dios hago las cosas porque creo en la ciudad no es un modelo sino un modelo de sociedad que hay que llevar adelante por eso digo que espero que quienes tienen grandes responsabilidades más que la Argentina vamos a tratar de ayudar en todos los campos en los cuales estemos el año que viene residiendo el G77 más China sería bueno que tomaran cuenta de estas transformaciones antes que las transformaciones sean más violentas y entonces las modificaciones vengan no producto de la voluntad sino de algo que no manejamos si uno mira la historia de la humanidad advierte que los grandes cambios terminaron siempre luego de momentos de intensa y violenta conflictividad y por favor que nadie salga de aquí diciendo la presidenta de la Argentina está anunciando que se viene la tercera guerra mundial por Dios nada que haber por Dios lo digo como claras como sé que hay unos periodistas por allá al fondo digo a ver si mañana veo a ver si mañana veo los veo medio escondidos allá al fondo pero están ellos siempre están son como el sol este así que tengo que mañana algún titular de algún matutino porteño diga la presidenta dijo en Berlín que se viene la tercera guerra mundial tengan cuidado bueno nada sencillamente con mucho afecto haciéndoles la misma invitación que el INO les ha hecho a que aquellos que quieran retornar a nuestro país puedan hacerlo porque estamos convencidos sinceramente que en la ciencia que la innovación tecnológica está el salto cualitativo que la Argentina tiene que dar el 17 de diciembre con mucho orgullo vamos a inaugurar la Max Planck en el marco del polo científico tecnológico en una fábrica abandonada es muy emblemático porque en esa fábrica en el corazón de la ciudad de Buenos Aires en las expodegas Gioll un lugar donde había murciélagos arañas y ratas ratas de cuatro patas de las otras también hay por ahí pero bueno pero no importa referirnos a ellas son cuestiones menores hemos hecho en ese lugar abandonado que supo ser industria que supo dar trabajo a muchísimos argentinos un lugar que también va a dar trabajo a muchos argentinos pero un trabajo más calificado un trabajo de valor agregado un trabajo donde podamos poner ese inmenso capital forjado en la escuela pública en la universidad pública gratuita casi uno de los pocos modelos en el mundo que así sea y bueno y agradecerles a todos ustedes la presencia aquí esta tarde y las puertas están siempre abiertas los esperamos muchas gracias y buenas tardes a todos con la palabra y